Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la Comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Comunidad de Vicuña continúa en acción, construyendo futuro desde el diálogo ciudadano. Un total de 59 tanques para agua potable entregan a agricultores y crean celos de Vicuña. Mujeres de Chapilca buscan crear la primera peluquería de la localidad. Comenzamos con Panorama Informativo. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo, que llega hasta sus hogares por el Kina Televisión. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Comenzamos contándoles que un centenar de personas asistieron a un cabildo abierto desarrollado en la Escuela Lucila Godoy Alcayaga de nuestra Comuna de Vicuña, en donde los vecinos tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre lo que se necesita en materia de equidad social y resolver sus inquietudes sobre el origen de las protestas que se han extendido durante tres semanas en todo el territorio nacional. ¿Qué dijeron? Veámoslo en la siguiente nota. Que empecemos a soñar y deliciar. No, lo que viene ahora es trabajo. Lo que viene ahora es reflexionar a través de lo que estamos. Esto no es momento de soñar, es momento de solucionar y proponerlo. Gracias. 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 Atención. Porque la primera peluquería de la localidad y una agrupación de mujeres emprendedoras es el sueño que buscan concretar 15 mujeres trabajadoras jefas de hogar de la localidad de Chapilca quienes recibieron la certificación en un curso de este oficio que se realizó durante tres meses y que las preparó en masajes capilares corte unisec y tintura. Veamos la siguiente nota. Gracias. Bueno, Eva, todos los talleres que se han realizado a lo largo de este 2019 han tenido un sello, esta vez entregando técnicas de peluquería en una localidad apartada, pero que deja muy contentas a sus participantes. Exacto. Durante el año pasado, el alcalde se comprometió en un spa en tu barrio, una de las iniciativas de la Oficina de la Mujer, durante el 2018, a realizar un taller de peluquería en la localidad de Chapilca. Bueno, a través de diferentes cotizaciones, todo el tema administrativo más que nada, encontramos un lugar donde comprar los insumos y bueno, nos trasladamos a esta localidad todos los días martes, desde las 10 de la mañana hasta las 12, una, una y media, siempre se alargaba la verdad, pero yo creo que es por la intensidad y el cariño que tiene la gente acá, las mujeres de Chapilca, debo decirlo, tienen un toque, una esencia afectuosa, cariñosa, con mucha amabilidad, mucha humildad y la verdad es que ha sido un taller satisfactorio. Nos vamos con penita así, no podemos dejar de emitir que tenemos un poco de nostalgia, no venir todos los martes a Chapilca, pero la verdad es que no las vamos a dejar, ellas ya se van a conformar con una agrupación, Mujeres Emprendedoras de Chapilca y en ese proceso las vamos a ir acompañando en cada momento, en cada postulación y la verdad es que felices. Yo creo que esta iniciativa engrandan el corazón y que más si no fuera de la mano del alcalde, quien propone en nuestros lugares, que nos incita, nos dice ya cómo va el taller allá, entonces la verdad es que él ha sido un factor importante en la elaboración de estos talleres, así que nada, agradecer y agradecer a las mujeres, a don Ricardo como monitor y felices como oficina de la mujer. La gente de Chapilca muy maravillosa, en los tres meses lo pasamos maravilloso, aprendimos, nos reímos, lo pasamos súper bien, hicimos una amistad profunda, llegamos al corazón de las personas, es una gente muy maravillosa, muy carismática, es una gente de muy corazón y a la vez me gustó mucho la unión. La verdad que el grupo, muy contento y agradecer al alcalde, al alcalde, a la oficina de Evita, a la oficina de la mujer, por el esfuerzo. La verdad que nos falta, sí, el compromiso quedó para una segunda, pero las chicas aprendieron a cortar el pelo, aprendieron a colocar tintura, a hacer masajes, la verdad las cosas que me voy muy, muy contento y no va a ser una despedida, no va a ser un adiós, próximamente estaremos de nuevo con ellas. Bueno, este curso para nosotros fue muy bueno, aprendimos con don Ricardo, la señorita Dani y gracias al alcalde que hizo las gestiones para que esto se pudiera llevar a cabo, aprendimos a hacer corte de varón y dama, tintura, masajes y claro que nos falta, nos falta la segunda parte, que es el compromiso que hoy día le hemos solicitado al alcalde para que esta agrupación de 15 mujeres que participamos en este taller pueda seguir perfeccionándose y hacer la segunda etapa que es lo que estaría faltando. Bueno, ustedes al principio, cuando estaba recién comenzando el curso, tenían como uno de los objetivos crear la primera peluquería de Chapilca, cuénteme de esa idea. Sí, esa idea, la idea es formar una peluquería acá, la idea está, sigue estando, hay personas interesadas y yo creo que se va a concretar. Y esto se planteó, me acuerdo, hicimos en alguna oportunidad una intervención acá en la plaza de Chapilca, trajimos corte de pelo, masajes, hicimos una sumatoria de cosas y las vecinas se nos acercaron y nos dijeron, alcalde, la verdad que nosotros por el tema de la movilización se nos hace tan difícil y van a cortarnos el pelo a Vicuña, usted no tendría la posibilidad de hacernos un taller acá. Y la verdad que dijimos en ese momento, ya, vamos a hacer todo lo posible. Y eso todo lo posible es en la certificación de hoy día. Hoy día, efectivamente, a nuestras vecinas les hemos dado durante tres meses un taller para que sepan cortar pelo. Y si es verdad que al principio los vecinos no querían venir a cortarse el pelo, hoy día se enfila para cortarse el pelo porque, bueno, hasta el día de hoy día era gratuito, de aquí para adelante van a empezar a cobrar, pero efectivamente venían porque sabían que las chiquillas estaban cortando el pelo y lo estaban haciendo bien. Bueno, Ricardo Monar, del Creisi, nosotros le hemos pedido su apoyo para poder hacer estos talleres y lo hemos podido materializar de buena forma. Estamos muy, muy contentos porque nos damos cuenta de que esta herramienta que estamos entregando hoy día nunca se les van a olvidar a nuestras mujeres, que probablemente ya están cortando el pelo a sus maridos, a sus niños y que probablemente en el futuro se van a poder instalar y hacer una peluquería bonita aquí en la localidad de Chapilca. Debido a que estamos muy buenas en la unión, todos muy unidos, no queremos desaparecer, que esta agrupación que se formó no se termine. Entonces, de todas maneras no se va a terminar porque ya el compromiso don Ricardo está, el alcalde también, y por lo tanto queremos formalizarlo como una agrupación de emprendedoras y así poder postular a diferentes proyectos y trabajar y todo lo que aprendamos que vaya en beneficio de cada uno de nosotros y de nuestros hogares porque todo lo que acá pretendemos hacer, aprender, eso es con el fin de generar un ingreso para nuestro hogar. Y con esta información nos ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo. para que siga nuestra sintonía y se informe del pronóstico del tiempo. Que tenga un muy buen fin de semana. Que estén muy bien. Chau, chau. Hemos presentado Panorama Informativo. El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo. Seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo. 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 Gracias por ver el video.